Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo se encuentran dando mucho de que hablar en redes sociales, desde que volvieron al medio por decirlo de alguna forma. Y es que recordemos que por mucho tiempo esta famosa pareja se desapareció y nada se sabía de ellos, pero hace unos meses reaparecieron en redes, en donde presumen lo feliz que se encuentran y lo bien que están con sus hijos, que sin duda alguna cada uno de ellos heredó los genes de sus padres, razón por la cual son los hijos de los capetillos quienes también se roban suspiros de sus fans cada vez que comparten fotografías de ellos mismos. Y es que recordemos que no tiene mucho que los gemelos de Bibi y Eduardo se inundaron de tierno un mensaje por los lindos que lucen, luego de que su famosa madre compartiera un montón de fotos de ellos en redes sociales y ahora una situación algo parecida vuelve a dar mucho de que hablar. Y es que fue Alejandra Capetillo quien se robó los suspiros y halagos y piropos de cientos de jóvenes a través de Instagram. La chica de 18 años colapsó en redes sociales luego de que su hermano Eduardo Capetillo Jr. publicara una fotografía en donde se les ve disfrutando de en una alberca. En la misma imagen puede verse Alejandra en un traje de dos piezas, el top de color anaranjado. Ante esto los comentarios nos hicieron esperar. ¿Cómo se parecen a sus padres Bibi y Eduardo de jóvenes? ¡Qué guapura y belleza! La verdad son idénticos a sus padres. Alejandra eres muy hermosa, estás igualita a Bibi Gaitán. Eduardo y Bibi ya huelen a suegros. Eduardo estás muy guapo y te ves muy buena onda. Nunca cambien, sigan siendo siempre así de humildes, fueron algunos de los comentarios que recibieron. Pero eso no fue todo, pues también invadieron los mensajes en donde halagan lo bien que luce Alejandra sin una gota de maquillaje, pues le hacen saber que se ve aún más joven y bonita. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.